Los albores del siglo XX, época de guerra, descubrimientos y grandes historias, y en un pequeño pueblo de Venezuela, en medio de creencias, mitos y leyendas, dos jóvenes desafiarán su época, Isabel y Camilo. Un amor tan inmenso y majestuoso como el llano que los rodea. Una pasión única y efervescente, como el primer amor que marca de forma indeleble los corazones. Un amor que se vio afectado por la maldad, la separación, y el reencuentro con lo prohibido y jugar con lo furtivo y lo secreto. Amantes Camilo Rivera vive en España, donde estudia segundo año de medicina, y en una visita al pueblo, conoce a Isabel Sarmiento. ¿Quién es? Camilo me asustó. La atracción entre los dos jóvenes es intensa, entregándose a la pasión incondicionalmente. Y nunca me había sentido tan feliz. Hasta deseando unirse en matrimonio. Hace semanas ni siquiera pensaba en casarme hasta que lo conocí. Sin saber lo que el destino les reparaba. Una negociación que los separaría. Usted me da a su hija y yo me olvido de todo el disco lo que usted me debe. Saúl Bejarano, terrateniente primitivo y muy poderoso. Le hará creer a Virgilio Sarmiento, padre de Isabel, que es culpable de un crimen que en realidad no cometió. Y lo manipulará para que le entregue a su hija como esposa. Así que es mejor que le diga a Isabel que va a ser la mujer de Saúl Bejarano. A pesar de darse cuenta Isabel, unos días antes de la boda con Saúl, que estaba embarazada de Camilo. Pero guarda el secreto y accede al matrimonio. Quiero que todos sepan que Saúl Bejarano se casa. Isabel se sacrificará por su familia, temiendo la ruina y la cárcel para su padre. Además, intentará proteger la vida de Camilo y de su hijo, uniéndose en matrimonio a Saúl Bejarano.